En guerra avisada no mueren soldados, reza un viejo adagio. Empleados del Ministerio Público a través de la Asociación de Fiscales de Honduras informaron de la suspensión de todos los servicios, incluyendo la Dirección de Medicina Forense. Acción que han cumplido exigiendo el aumento salarial que por 12 años no han recibido. Si todos los servicios de forenses que se sirven en este Centro de Ciencia Forense están suspendidos. No hay práctica de autopsia, no hay práctica de evaluaciones alimentales, los laboratorios están suspendidos también los servicios. Entonces se ha complicado sencillamente porque el señor fiscal no se ha dignado en llamar las comisiones y buscarle una solución al conflicto. Nosotros tenemos 12 años de no recibir un aumento salarial excepto el de costo de vida. Y en el año 2021 tampoco se nos dio ni aumento ni reajuste por costo de vida. Nosotros estamos exigiendo al señor fiscal un 15% de costo de vida y un aumento general que anda alrededor de 3.500 lempiras. Hoy iniciaron la quinta semana consecutiva en suspensión de labores. Varios cuerpos continuaron esperando el levantamiento, mientras que otros los familiares los llevaron a casa. Pese a la amenaza que recibieron, los empleados de la dirección de lucha contra el narcotráfico se unieron a la paralización. Precisamente al no haber respuesta de parte de nuestros representantes a nivel del congreso, inicialmente pues de nuestras autoridades, el fiscal general de la república, personal del congreso nacional y no digamos personal de la presidencia de la república. No ha habido respuesta, por ende hoy se ha endurecido la lucha al extremo que Medicina Forense no está haciendo peritajes, levantamiento de cadáveres y todo ese tipo de actividad que realiza Medicina Forense. Nosotros llevamos la parte investigativa de lo que son los delitos de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, lavado activo y entonces igual también hacemos peritajes de algunos medios de comunicación como ser teléfono. Todo esto pues se ha parado por el momento, esperamos directrices de lo que es la asociación de empleados del Ministerio Público. Todas las unidades adscritas al Ministerio Público suspendieron actividades, hasta el momento ninguna autoridad superior se ha comunicado con la comisión negociadora. Estas acciones seguirán, los más afectados es la población que urge realizar trámites en el Ministerio Público. Bueno, la policía, ellos tienen inspecciones oculares, el levantamiento de todos los indicios encontrados en una escena del delito y esos indicios son remitidos al laboratorio y a todo el centro de ciencia forense. Las autopsias de ley, solo el Ministerio Público a través de la Dirección de Medicina Forense, no hay otra institución con esa facultad de hacer autopsias. Solo el Ministerio Público a través de la Dirección de Medicina Forense. Bueno, ya llevamos cinco semanas. Si el primer día nos hubiera llamado el señor fiscal, esto no hubiera llegado a estas instancias. Nosotros lo que vemos es que es una actitud de atención por parte del señor fiscal, en no querernos llamar, en que se agudicen las crisis y no queremos igual. Ya lo más crítico son las autopsias. Y esperamos de que no suceda nada, pues, porque también la ciudadanía no tiene por qué estar pagando la falta de atención por parte del señor fiscal general del Estado. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Axel Flores y la edición de Roberto Briseño, les informó Nelson Sorto.